Hey, 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 pa' mi gente que está en el party, con Zumba, yeah, y nos fuimos pa' la discoteca, vamos a ganar más Yo vengo pa' la discoteca bailar, como baby dance all night, one, two, green Zumba Get down, dámelo así, don't stop, baila sin fin, que, que, dime que, que tú quieres que te dé suavecito bailando, que esta noche mando yo Soy lo que tú quieres, lo que necesitas, baila este ritmo, dámelo Dale poco a poco, niña, que tu cuerpo me domina, dale me menea, siente mi calor, suéltate un poquito, baila el corazón Shorty, quiero verte moverlo, y que sienta mi cuerpo vibrar, vamos pa' la pista a gozar, ja Baby, quiero verte hacerlo, y que sienta mi cuerpo vibrar, vamos pa' la pista a gozar, yeah Fwno, 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 Fwno Esta noche soy solo tuya, mi corazón en la førte es tuyo Y en la disco, Mujeres Bella, hay tiempo hoy, que cosa anda buena Garte a Splendid party, come on everybody, la rumba suena, es una fiesta C'mon, 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 c'mon looking to g部, g部, gul, c'mon, c'mon C'mon, 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 c'mon 6 y con Zumba el party se juega a mí Nos fuimos pa' la discoteca a gozar Nos fuimos pa' la discoteca a bailar Nos fuimos pa' la discoteca a gozar Nos fuimos pa' la discoteca a bailar Baila este ritmo, vamos a ver 1, 2, 3, Zumba Nos fuimos pa' la discoteca a gozar Nos fuimos pa' la discoteca a bailar Como un baby dance all night 1, 2, 3, Zumba Nos fuimos pa' la discoteca a gozar Nos fuimos pa' la discoteca a bailar Como un baby dance All night One, two Falsy, falsy, falsy Quiero más Y ahora empuja, empuja Yo sé que a ti te gusta Empuja, empuja Haciendo mil locuras Empuja, empuja Yo sé que a ti te gusta Empuja, empuja Haciendo mil locuras Y ahora toma la cintura Y aprieta por atrás Todos juntos pegaditos Van moviéndose casual Ahora toma la cintura Y aprieta por atrás Todos juntos pegaditos Van moviéndose casual Empuja, empuja Pucha, puja Empuja, empuja Pucha, puja Haciendo mil locuras Y ahora empuja, empuja Yo sé que a ti te gusta Pucha, puja Haciendo mil locuras Empuja, empuja Yo sé que a ti te gusta Pucha, puja Haciendo mil locuras Pucha, puja Pucha, puja